Volví a dejar la puerta abierta Cogí la cola de un cometa al pasar Viajando sin maletas Junto a ti Escucho mi conciencia desde la soledad Mientras te añoro Me canso de aguantar mis lloros Como cascadas de amargura Necesito una vía para poner rumbo a mi vida Tengo que despertar de la pesadilla en la que vivo Tú eres el sol y yo el astro que gira a tu alrededor Deseo abrir la puerta que no se paró Y podernos ver Quiero escuchar tus versos cada madrugada Quiero volver a abrazarte cada mañana Y poder sentir tus labios en mi mirada Al fin crucé la meta de tu corazón Al fin encuentro el candado de mi jaula Al fin vuelvo a estar junto a ti Hoy todos los lugares serán nuestro lugar Hola Blanca Nosotros somos los autores de poemas Yo soy Isaac Yo soy Rosa Yo Claudia Yo Oscar Muchas gracias por colaborar en un proyecto de chicos Espero que te pases algún día por el colegio Un beso Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!